El Campo 1 No sé cómo está aquello, lo bien que han trabajado los serpas, que estoy seguro de ello, y mañana pues vamos a salir hacia arriba a ver qué tal se nos da. Ahora es la hora de la verdad ya. Pues como siempre los nervios de aquí del amanecer, la primera vez que vamos a dormir por arriba, vamos a ir a dormir al Campo 1, intentarlo, y mañana a subir lo más alto posible. Y bueno, pues nos hemos levantado temprano, hace frío, pero es lo ideal. Y a las 6 hablamos por el Turaya, intentamos ver si funcionan los walkers desde el Campo 1, que creemos que no, pero si no hablaremos por el Turaya. Bueno, pues la subida ha variado un poquito con respecto a la del año pasado, en la primera parte nos hemos dividido un poco a la derecha, creo que estamos haciendo un tiempo bastante bueno, llevamos 5 horas y cuarto hasta esta altura, que son 6.220 metros. Estamos ya en la lista previa a bajar por todo este polón de roca, para que lleguemos ya al Campo de Grietas, en el que tendremos colocado el Campo 1, supongo. Y las sensaciones son estupendas en todo, estamos todos bastante felices y bastante bien.